¿Qué tuvo el acto allí en el Parque de la Memoria? Sí, tu abuela destacó, entre otras cosas, Estela, que el gobierno francés y que Francia históricamente hizo mucho por encontrarte a vos y por encontrar a un montón de los nietos que estaban desaparecidos. Claro, tal cual. De hecho, el presidente me entregó en persona una carpeta con unos documentos en donde detallan los pasos que se fueron dando para mi búsqueda allá en Francia. Así que también eso fue un lindo motivo, un lindo momento, le entregué un disco mío y bueno, ahí terminó la cosa. Escuchame una cosa, Ignacio. A propósito, quería preguntarte el otro día, vos sabés que tenemos aquí a Berito Rosales, que es nuestra compañera de trabajo, que es de tu ciudad, Olavarría. El otro día vimos la noticia y que bueno, que queremos felicitarte, que vos y Celeste van a ser papás. Sí, 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 estamos muy contentos. Una niña que se va a llamar Lola, así que lo estamos esperando, estamos durmiendo ahora para no dormir después. Está muy bien. ¿Y cómo tomó la abuela Estela la llegada de Lola? Con mucha alegría, con mucha alegría. También esto va a hablar de otro niño que viene a la familia, que es el hijo de Juan Ojalcón y mi primo, que también está esperando un bebé. Así que la verdad que es una situación linda y que bueno, en el nacimiento siempre somos de alegría.